Julio, vámonos entonces, mira, anoche Caborca estaba así, mira, fíjate, son fotografías que tomamos del Facebook de Rubén Darío Rivera, Méndez, y dice, 10 de la noche, día martes 26 y Caborca solo, hay alguien ahí y se preguntaba, algunas calles de Caborca solas, 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 así se veían, que bueno, por una parte de esas, si no me equivoco, es la Quirozimora, es ahí donde está el hotel Posada, por esa parte, más o menos entre 10 y 11, en frente del timón, justamente, solo, y es que se decidió de parte del gobierno municipal, que todos los establecimientos fijos y semifijos, es decir, que venden comida, alimentos, no fue muy claro el documento, pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalles a las 8 y media, vamos a hablar con Demian Martínez, pero ya se ve solo Caborca, es para tratar de evitar la movilidad a la que se referían tanto Enrique Clausen, secretario de Salud de Sonora, como López Gatell, subsecretario de Salud, y el que está llevando muy bien, creo yo, la situación del COVID-19 aquí en nuestra nación, y bueno, eso era en la noche Caborca, se había solo y decía uno, bueno, algo se está haciendo bien, etcétera, etcétera, pero mira las fotos, ahora en la mañana, eh, tenemos un reportero, un misterioso fotógrafo que anda ahí tomándole fotos a la gente que es imprudente, igual va a andar en todos los expendios, porque es cliente y porque le interesa además sacar adelante la chamba periodística, mira, ahí está la gente caminando, en esta mañana, eh, había unos 30, 40 gentes caminando, ahí va el perro paseando a la gente, ahí va otro caminante, hay mucho deporte en Caborca, eso sí, y todos se visten en Sport Time, mira, ahí va, va trotando, ahí le va volando, ahora sí que le va volando la greña, ahí sí va alguien con eso. Muy a propósito de esa foto, ¿no? Sí, sí le va volando la greña, mira nomás, parece el maratón del 6 de abril, el que organiza el Instituto del Deporte, mira, mira, no hay sana distancia, no se ve que haya, este, mucho, mucha protección entre la gente, y bueno, si va usted escupiendo, porque vamos escupiendo conforme vamos trotando, mira, qué bien, por lo menos deportistas sí tenemos muchos, mira, entonces conforme vas trotando, mira, ahí en, en, ese es el grupo de los kenianos de maratonistas que tenemos, vas trotando, vas escupiendo, obviamente sudando, y ahí todo eso va dejándolo en los zapatos, esperemos que por lo menos se cambien, eh, de ropa, de trajes, pero ve la cantidad de personas, Julio, ese es, hace un momentito, hace una hora esto, eh, hace una hora, es decir, ahorita puede ser el que te va a ir, si te los encuentres, todo mundo haciendo ejercicio, Caborca es muy deportivo, eso sí, y bueno, con esas imágenes, mira nomás Julio, así estaba esta mañana, Caborca, en el maratonista. Lo que sí vemos, Luis, es que no, no hay, que no hay vehículos. Adelante Julio, adelante. No, 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 o sea, gente caminando, y ahí es donde puede entrar la, la autoridad, Luis, porque, ah, recuerda que hay una, hay una disposición que aplica, es aplicable totalmente en términos, eh, legales, que faculta a, a la, a la policía municipal, y a cualquier corporación, Luis, hay que recordar que estamos en el ámbito de, de la, del sistema nacional de seguridad, todas las policías hoy en día tienen facultades, y te pueden, eh, pues si no detener, cuando menos en una primera instancia, decir que sabes que, vas para atrás, te pueden sugerir, si no detener, que te retires, verdad, pudiera, eh, implementar la policía municipal, hablando de la policía, eh, un operativo para informarles a esas personas que no tienen ningún negocio en la calle, porque, mira, yo lo veo así en este sentido, fíjate el aparato que, la, 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 la situación que se emprendió ayer, no hay ajadoqueros, no hay taqueros, se cerraron los súper comerciales, tanto locales como las franquicias, las tiendas de marcapas que, que están aquí, en, en nuestra ciudad, todo el mundo está haciendo un esfuerzo y a muchos les, les está costando en su economía, en su bolsillo, ¿por qué? porque se trata de evitar la movilidad, se trata de evitar los contagios a través de las personas, porque somos nosotros los que movemos el virus, ellos que derecho tienen a, a no hacer caso, si otra gente si está haciendo un verdadero esfuerzo, tanto físico, personal, familiar, económico y de todos los sentidos, entonces, o todos coludos o todos rabones, Luis, yo estoy seguro que el presidente municipal va a tomar cartas en el asunto, porque en este momento que se ocupa, ahora sí, la determinación de todos, nos guste o no de irnos a nuestra casa, pues se tiene que hacer, recuerda que ya se había hecho Luis, Caborca había dispuesto, había, hablando de Caborca, habían tomado medidas, se, se cerraban comercios y se cerraron, incluso estuvieron restringiendo la movilidad en ese tipo de actividades como el ejercicio, en pueblo viejo, de repente se dejó de hacer, hubo varias situaciones que, que sucedieron que, que se dejó de hacer, la gente vuelve a relajarse y ahora tenemos el problema más agravado, pero hay gente que no lo entiende todavía y es ahí donde tiene que entrar la autoridad. Yo, yo estaría muy de acuerdo en que se utilice el término muy coloquial, medio corriente para muchos, que se dice, o todos coludos o todos rabones. Está muy bien el término y muy aplicable, eh, dice 9 Peñarocha, buen día equipo de 360, ayer llegué del campo a las 8 pm y vi muchas personas en bicicleta, sin cubrebocas, uno sale porque ocupa laborar, pero no vi ninguna patrulla sometiendo a los infractores, es que tampoco hay policías, la mitad está ponchados, ¿no? Tanto la estatal como la municipal tiene mucha gente fuera porque están en cuarentena, se contagiaron trabajando, o sea, ¿no? Haciendo fila en un oxo para comprar tecate. Eduardo Lizabra dice, qué bueno que no me tomaron fotos patinando, me estuviera volando la greña, ¿sí? Pues sí, ahorita no es momento, Eduardo, no es momento. Y nos dice Isa AC 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 AC, ¿verdad? Yo creo que es así como AC DC. Dice, están siendo muy extremistas y nos ponen una carita así riéndose. Puede ser Isa, pero fíjate que ayer, ya les conté yo que un tío mío, hermano, mi mamá, falleció hace un mes aproximadamente, exactamente. Y resulta que ayer, Julio, un primo, un primo en segunda línea, ¿no? Es decir, mi mamá es hermana de su papá, prima hermana, entonces viene siendo primo segundo o algo así, pero falleció. De mi edad también ya no está entre nosotros por esto del COVID. ¿Cuál era su detalle? ¿Qué fumaba? Así de sencillo. Digo, qué bueno de veras que la gente está sana de cuerpazo de nervios y está enérgica para hacer, con mucha energía para hacer ejercicios y todo. Puede ser que muchos de esos jóvenes de cuerpazo de nervios, fitness, todo sobrevivan. Y qué bueno es lo que queremos, que sobrevivan. Pero pueden contagiarse muchos jóvenes, fitness, cuerpazo de nervios y llevar el virus. Incluso ser asintomáticos, no van a sentir nada y van a llegar a casa de su abuelito, de su tío, o contagiar a un señor que anda ahí, que atentaron algo. O sea, el riesgo no es para los jóvenes, el riesgo es para los rucos. Entonces, o los enfermos, ¿no? Gente que tal vez no está tan grande, pero enferma de algo. ¿Cuántos diabéticos conoces aquí, Julio? ¿Cuántos gorditos? Sin agraviar a los presentes que estamos aquí, que podemos caer en esta situación y que somos una gran mayoría. Alguien con un síndrome, con hipertensión. Entonces, ese es el detalle. Tal vez los fitness andan ahí, uh, yo no tengo nada. Pues qué bueno, felicidades. Pero puedes contagiar a alguien. Tenemos que tener conciencia de lo demás, no de lo de uno solo.